La rivalidad secreta entre Han de Ercel y Yasemin Ozilhan, bienvenidos a mi canal de youtube de bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. Como sabes, Yasemin Ozilhan es un ícono de la moda conciática. La rivalidad secreta entre Han de Ercel y Yasemin Ozilhan, recientemente, Han de Ercel lució el mismo conjunto gris que Yasemin Ozilhan usó en las calles de Budapest y lo compartió con sus seguidores. Como saben, Yasemin Ozilhan es un ícono de la moda socialité y Han de Ercel, quien está casada con un rico hombre de negocios, también es siguiendo sus pasos. Como sabéis, la pareja Han de Ercel y Hakan Sabansi empezó este año viendo la cigüeña en el aire. La pareja recibió el año nuevo en Bali, esta vez primero en Budapest y luego en Londres. El coste del muy querido estilo londinense de Han de Ercel ha sido sorprendente una y otra vez. Entonces, ¿cuánto cuesta vestirse como Han de Ercel? Han de Ercel y Hakan Sabansi han sido testigos de su amor en muchos países hasta ahora, París, las islas griegas, Bali, Florencia y Nueva York se encuentran entre los países que han visitado hasta ahora. Mientras seguimos hablando de ellos, ellos siguen viajando. Su último destino fue Budapest, la capital de Hungría. Primero vimos que la pareja, cuyas imágenes vimos desde el aeropuerto, se dirigió a Budapest, gracias a las redes sociales de Han de Ercel. Publicaciones. Aunque no subió sus poses juntas, Han de Ercel no dejó de compartir las poses que tomó en el hotel donde se hospedaron. Incluso supimos que el hotel, que llama la atención por su arquitectura, es un pequeño palacio. El precio de su alojamiento nos llevó muy lejos. Nos enteramos de que Han de Ercel y Hakan Sabansi, que se alojaron en Matil Palace, pagaron 2.260 euros por noche. También vimos que la ruta de viaje de la pareja, que llamó la atención con sus gastos y hoteles de lujo durante sus viajes a Budapest, no se limitó a esto. También fueron muy apreciadas las nuevas poses de Han de Ercel, que se adaptaron inmediatamente al aire, el agua y la energía de Londres. La actriz, que hizo una dulce combinación juntando piezas que podemos denominar cotidianas, completó su estilismo con el sombrero de pintor que lució. Sin embargo, aunque este estilo no parece muy lujoso, es bastante caro. Como sabes, los seguidores de Ercel sienten mucha curiosidad por saber qué viste. La página de Instagram llamada Wildest Fashion también compartió los precios de las piezas de la combinación del famoso actor. Entonces, ¿cuánto cuesta vestirse como Han de Ercel? Si lo dices, solo hacer esta combinación cuesta 169.238 liras. Según la publicación en la página de Instagram, las botas de Han de Ercel cuestan 1.215 euros. Su gabardina cuesta 3.340 euros, su chaleco 563 euros, su falda 50 euros y su sombrero 35 euros, así que captar esta imagen cuesta un total de 5.470 euros. ¿Qué os parece? Vale la pena. Han de Ercel y Yasemin Ozilhan se encuentran a menudo en fiestas en los lujosos distritos de Estambul, pero no mucha gente nota la rivalidad entre ellos. Sin embargo, un día, la foto de Han de Ercel con el mismo traje gris que llevaba Yasemin Ozilhan en las calles de Budapest causó un efecto bomba en las redes sociales. Yasemin Ozilhan queda estupefacta ante este parecido y se da cuenta de que Han de Ercel, a quien sigue en silencio en sus cuentas de redes sociales, la sigue paso a paso. Han de Ercel, por su parte, sigue como un rastreador los pasos de Yasemin Ozilhan y empieza a copiar su estilo. Esta competencia no se limita al estilo de ropa, también se convierten en rivales entre sí en la vida social de Estambul. Se mantienen mutuamente bajo observación en invitaciones y eventos, compitiendo para ver quién recibe más atención. Sin embargo, la realidad subyacente de esta rivalidad son en realidad los celos y la lucha por el poder. Aunque ambas son mujeres exitosas y conocidas en sus propios campos, tienen miedo de verse eclipsadas por la otra. Por lo tanto, actúan constantemente como rivales entre sí. Finalmente, cuando se encuentran en una fiesta, se dan cuenta de lo ridícula que es su secreta rivalidad. Se felicitan y se dan cuenta de que juntos son más fuertes. Este evento permite reemplazar la rivalidad entre ellos apoyándose mutuamente, y ambos crean un impacto positivo en la vida del otro. La razón de la rivalidad secreta entre Yasemin Ozilhan y Han de Ercel es en realidad su interés en Kerem Bursin. Ambos compiten entre sí para dar un paso adelante en su relación con Kerem Bursin y atraer su atención. Kerem Bursin es un actor carismático que atrajo la atención tanto de Yasemin Ozilhan como de Han de Ercel. El interés de ambos por Kerem Bursin y la rivalidad en su relación con él se hacen más evidentes con el tiempo. Yasemin Ozilhan y Han de Ercel aprovechan cada oportunidad para ser más atractivos e interesantes a los ojos de Kerem Bursin. Esta situación alimenta la competencia entre ellos y crece con el tiempo. Sin embargo, más tarde, ambos se dan cuenta de que necesitan destacar con sus propios logros y personalidades, aparte de la atención de Kerem Bursin. Ellos entienden. Cuando se dan cuenta de esta verdad, comienzan a centrarse en sus propios objetivos en lugar de en la competencia en torno a Kerem Bursin y muestran una actitud más respetuosa y amistosa hacia los demás. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.